Oye el sombra, eh, otra vez Tento, 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 Tento Tento, 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 Tento Tento Tento, Tento, Tento Tento, 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 Tento Jaja quiero ser esa rapa duor ¡Ese una mala que le gusta, Burger, kimse la 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 Dahaullah tú lo que quieres es manera Ve que te hue de pila de leche, chocadera, mamadera, tú que eres puta y ramera. Que entreguen los callejones, en los techos y en la acera. Patilleo y molineo, tengo orgía y dentijera. Hay una mala que le gusta trágase, la, 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 guau, qué perra, qué puta, qué lacha. Ya está con una amiguita que te hace todo de gratis, ya le gusta que la grabe te doy un look hasta en el tati, está perdida, está fundida, si está en paquete, flow o nada. ¿Quieres esa zorrapadera? Ve que los cueros ya están en cuera, los vampiros arrebatan, ya estás alto de las mangueras. Me dijo que no metís en la molise, le fue a enterar chica. No te pinte puro, a tu doble y hasta carrera. Y la la la, la la, la la la, la bla yo te voy a robar, grile, bolsarte, goda, pa' que no lo salga a placer, la, 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 perra te fue en paquetas y cuando te ves en la fora y en un muro te voy a chocar. Ha, quiero ser esa rapa tú, ha. Ella es una mala que le gusta atrás. Tu llaga DE TOCHTA DE TOCHTA DE TOCHTA DE TOCHTA DE TOCHTA DE TOCHTA DE DO sociedade, DE TOCHTA 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 DE TOCHTA. Yo saliendo de la foro y fue que conocí ese cuero. Ella quiere a frisarme una shukie. Ella con suelo, ella teniendo su Mario. Y a mi me lo iba a dar el pelo. Me puse mi condón antes de yo echarle el primero. Y yo no creo, yo no creo. Por pila y vaina que veo. Que yo he visto esa bandida en barrio, que ni yo me meto. Tiene par de amigas truchas que están en to' los jüderos. corotacitas ya estar moja tiene que pagar primero. Y de verdad que duele mala ven a ver si yo soy malo, metí vos en el capotillo con una onza de gelato, los des памachos estan chuqui dando cabros en el colmado, ella con un coro de mala coeya a todos no la's robado llamó a una mala que le gusta, trágase el Roland too que hay una mala que le gusta, trágase el Roland, contigo que hay una mala que le gusta, trágase el Roland', intimo que hay una mala que le gusta, trágase el Roland too que hay una mala que le gusta, une técnica, ¡Suscríbete al canal!